La música te lleva a ese mundo mágico Es donde eres libre de ser y de sentir Porque las melodías y el arte es una sola Cuando hay amor se siente Eres feliz, pero cuando hay tristeza Solamente encuentras lágrimas ¡Pum! ¡Para tu casa! ¡Es de la historia musical! ¡Siempre adelante! ¡Porque aquí estás! ¡Florexio! ¡Flores! ¡Flores! ¡Y su anisma de pasión! ¡Vuelvanse! 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 ¡Qué bonito! ¿Cuánto estás junto a tu amor? ¡Díselo, díselo! Me siento triste mi amor ¡Ahora! En ese momento que sentí ¡Dice! Que me apetece yo mi amor ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Pienso en ti, mi amor Pienso en ti, cariño Que te echó de mí ¡Ahora! Pienso en ti, mi amor Pienso en ti, cariño Que te echó de mí Pienso en ti, cariño Pienso en ti, cariño Pute, pute, así ¡Za, sa, zapateadito! ¡Za, sa, zapateadito! ¡Vamos, dale, Maestro Blay! ¡Ahora! ¡Ese pasito! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una gracia siempre para La gente maravillosa en Cochabamba La gente sucre La gente potosí Llegamos a más corazones ahora En mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tu amor Ahora sacude, mamita En mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tu amor ¡Cuántas mujeres lo cantas! Pienso en ti, mi amor Pienso en ti Pienso en ti, mi vida ¿Qué te echó de mí? ¡Salud! Pienso en ti, mi amor Pienso en ti, mi vida ¿Qué te echó de mí? ¡Siempre grabando con FK Studios! ¡Internacional! ¡Pura calidad! De Fili Bras Catari En Cochabamba, Bolivia Y la gente más alegre 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 Y ahora el pasito, el pasito Chucu, 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 chacababacita Chucu, 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 chacababacita ¡Adiós! 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 Pienso en ti, mi amor Que te echó de mí ¡Arriba la gente más alegre! ¡Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera ¡Que suene, que suene, que suene bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguimos! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Conquistando más corazones! ¡Sí o no, Blari ¡Sí o no! ¡Claro que sí! ¡En todo el mundo! ¡En toda Bolivia! ¡Y en toda Sudamérica! ¡Con FK! ¡Estudio! ¡Internacional! ¡Ahí está! ¡Vibras Canari! Yo juré nunca enamorarme Para ya no sufrir Como la primera vez ¡Cantamos suerte! Yo juré nunca enamorarme ¡Y ahora! Para ya no sufrir Como la primera vez ¡Cantamos suerte! ¡Dije! Yo sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón vuelve a rendir otra vez Yo sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón vuelve a rendir otra vez ¡Sabrosito! ¡Ay! Mañana más tarde Cuando me extrañes Y te pongas a llorar Recuerda que yo Estuve a tu lado ¡Ay! ¡Ay, ñaño! Ya no llores Ya no sufras Ya no llores Ya no sufras Una vueltita Fuertecita Una vueltita Fuertecita Una vueltita Fuertecita Hoy me encuentro De Dios en la vida Porque yo encontré Un verdadero amor Como dice fuerte Hoy me encuentro De Dios en la vida Porque yo encontré Un verdadero amor Un amor que ama Díselo, díselo Díselo, díselo Siempre con este estilo Yo juré Y los brazos arriba Brazos Y las palmas arriba Palmas Y la vueltecita de las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Y después La vueltecita a los hombres ¡Olé! ¡Sha, sa, sapateadito! ¡Sha, sa, sa, sapateadito! ¡Sha, sa, sapateadito! ¡Zapatea, zapatea! ¡Oye, mami! Ahora Escúchalo Y besito En el chiquitito ¡Sha, sa, sa, sapateadito! ¡Sha, sa, sa, sapateadito! Gracias.